Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar unas exquisitas verduras capeadas. Sí, con la mezcla que preparamos la vez anterior para los pescados fritos, reservamos para capear unas ricas verduras y que queden crocantes, riquísimas para acompañar como botana o como un guisado. El día de hoy vamos a ver los ingredientes. Vamos a necesitar lo que es brócoli y coliflor. Recuerden que vamos a pasar siempre nuestro brócoli y la coliflor por agua. Una vez hervida el agua, agregamos nuestro brócoli y la coliflor por separado, si gustan, ya lavada previamente y cortada y dejando estos floretes. Y lo pasamos por agua unos 3 a 5 minutos. Y después vamos a rellenar con queso. Cada uno de los arbolitos los vamos a rellenar con queso. Vamos a necesitar, para capear, la preparación que ya les di la receta en la anterior video que subimos los pescaditos. De todas maneras, se los voy a dejar en la cajita de información. Vamos a necesitar queso panela o queso de canasto o queso manchego, el que ustedes gusten. Es para rellenar nuestros arbolitos. Vamos a necesitar también aceite. Ya lo tenemos aquí previamente en una olla, ya se está calentando. Este es un aceite, siempre debe ser un aceite nuevo, no reciclado. Si vamos a freír pescado, ese ya no nos sirve para nuestras verduras. Este es recién salido de la botellita y vamos a esperar a que se caliente. Por el momento, eso sería todo lo que necesitamos. También pueden utilizar jamón. Si quieren que nuestra verdura tenga otro tipo de relleno, pueden utilizar jamón o mortadela, lo que tengan en casa. Continuamos. Preparamos nuestro platón con harina para rebozar nuestra verdura, pero le vamos a agregar nor suiza. Una cucharadita de nor suiza y lo vamos a mezclar. Para que le dé un mejor sabor a nuestra verdurita. Recuerden que el nor suiza ya viene saladito. Y entonces ahí lo vamos a dejar. Bueno, yo ya tengo aquí mi brócoli, perdón, mi coliflor con queso, pero igual le puedo meter por otros lados queso. Entonces lo que voy a hacer es empanizar. Prefiero que sean arbolitos, yo le llamo arbolitos, ¿verdad? Pero que sean grandecitos para que no se me deshagan a la hora de capearlos. Entonces, los voy a empanizar muy bien con la harina y los voy a reservar en otro recipiente. Y así todos para ya pasarlos a la mezcla que tenemos ya lista. Es de preferencia que se quede reposando. Si se queda en el refrigerador y se les espesa, porque lo pueden guardar, les dura dos, tres días por la cerveza. No le pasa nada, si está bien cerrado en un recipiente, si se les espesó, pues le agregan un poquito más de agua o cerveza, como gusten. Y listo. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestras, nuestra coliflor y vamos a continuar empanizándolas con harina. Si quieren meterle más quesito, pues lo pueden hacer. Y continuamos. Listo mi aceite, de hecho ya le bajé a la flama y aquí tengo ya mi mezcla. Y voy a acercarme acá para introducirlo con mucho cuidado. Ustedes mismos con la mano del tallito, vamos a... Y ya después con una cucharita voy a bañar lo demás. Con una cucharita ya rebozo lo demás. Vean chicas. Así, en esta forma del tallo. Lo voy a impregnar todo. Por eso deben tener su manita bien limpia. Y de aquí mismo lo voy a meter. Ahora voy a hacer a un lado el otro. Que no quiero que se me queme porque ya estaba muy caliente el aceite. Lo voy a alabiar. Esto, miren que a los ritos está quedando. Ya le bajé al fuego porque no quiero que se me queme. Y entonces introduzco el otro. Y así. Poco a poco. Para que no se me queme. Vayan a ayudar de un tenedorcito si les gustan. Y así. Estaba muy caliente ya el aceite. Lo vamos ladeando. Y lo vamos a ir sacando. Ya le bajé el aceite. Y vamos a poner nuestros pescados. Nuestros brocos. Quedan riquísimos. Para una botanita. Quedan riquísimos. Igual pueden utilizar. Hacer un caldillo rojo si les gustan. Ya no quiero que se me quemen. Y vamos sacando todo lo que va soltando. Hay que alabiarlo eh. Para que quede parejo de todos lados. Continuamos. Con los demás. Recuerden. Que tenemos que. Capear muy bien nuestra verdura. Tienen que tener sus manos bien limpias. Para. Pasearlo al aceite. Vean. Si nos queda del rabito. Pues bueno. Ahí ya le agregamos una. Una gotita. Con una cucharita. Vamos a voltearlo. Lo escurrimos muy bien. Y lo vamos a acercar al aceite. Y ahí esperamos que se dore. Y lo vamos a ir girando. Con una cucharita le voy a poner. Donde me hizo falta. En el rabillo. Y alrededor. Exacto. Y así queda muy bien. Le bajé el fuego. No quiero que se me queme. Y nos estamos enfadando nuestras manos. Ahí lo voy a dejar. Y lo voy a ir este. Gadeando. Conforme va a estar. Realmente están. Claro. Ya teniendo todo. Está muy fácil de hacerlas. ¿Sí? 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 Todavía le falta. Le bajé al fuego. Porque no quiero que se me queme. Y las voy ladeando. Así poco a poco. Hay que ir sacando. Lo que se va dorando de más. Hay que sacarlo. Para que no se queme. No falta que se suelta. Un pedacito de queso. Un pedacito de verdura. Y eso. Pues. Hay que irlo retirando. Vamos ladeando. Nuestra verdura. Van a quedar riquísimas. Miren que rica. La vamos ladeando. Poco a poco. Así. Exacto. Se doren muy bien. Aquí caben dos. Pero quería mostrarles. Hay que bajarle el fuego. Para que no se nos queme. Y continuamos. Bien. Con el brócoli. Hacemos lo mismo. Hacemos unos arbolitos. Hay que exprimirle muy bien. El agua. ¿Sí? Hay que irla volteando. La vamos a empanizar. Bueno. La vamos a pasar. Enharinar. Y después. La vamos a pasar por. Nuestra mezcla. Que ya tenemos preparada. Y la vamos a freír. Queda mejor capeada. Ya vieron. Que rica queda. La verdad es que si. Como para una botanita. Las que ya están doraditas. Pues las vamos a retirar. Háganlo. Les va a gustar. La verdad es que quedan. Muy ricas. Si ustedes quieren acompañarlo. Con un caldillo rojo. Lo pueden hacer. Eso ya es al gusto. De cada quien. Y las vamos a separar. Y vamos a dejar que se haga esta bien doradita. Hay que irla ladeando. Así es como vamos a continuar. Y bueno. Pues aquí tenemos ya listas. Nuestras tortitas capeadas. De esta forma que les enseñé a preparar. Y la vamos a acompañar. Con una exquisita salsa. Preparada de jitomate. Con chile y cebolla. Y acompañarlo con arroz blanco. Y con una rica ensalada. Les va a gustar. Yo sé que les va a gustar. Prepárenla de esa forma. Y pues también. Acompáñenla. De una exquisita agua. De piña con papaya y naranja. Esta es deliciosa. Les va a gustar. Pues hasta aquí la receta. Espero la lleven a la práctica. Y agasajen a su familia. La verdad es que. Podemos aprovechar para capear. La verdura que ustedes gusten. Espero les haya gustado. Y les invito a que me dejen un like. Compartan en sus redes sociales. No se les olvide activar la campanita de notificación. Y recuerden que lo vieron aquí. Con Gaby a Maravillas Vlogs. Nos vemos en un siguiente video. Con una nueva receta. Bye.